Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Magdalena Yodocono es un municipio del estado de Oaxaca y su cabecera municipal es Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz acerca de este municipio antiguo de Magdalena Yodocono en sus memorias Don Porfirio Díaz escribe lo siguiente de él nací en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 mi padre fue José Faustino Díaz y mi madre su esposa Petrona Mori aunque de origen español mi padre era de los que llamamos raza criolla es decir con mezcla de sangre india mis abuelos paternos fueron Manuel Díaz y Marcela Bojorquez ambos de Oaxaca y mis abuelos maternos Mariano Mori y Tecla Cortés de Yodocono mi bisabuelo materno vino de Asturias y se casó con una india del pueblo de Yodocono parroquia de Tilantongo distrito de Noxchitlán del estado de Oaxaca de manera que mi madre tenía media sangre india de raza mixteca después de algún tiempo mis abuelos maternos se establecieron en la ciudad de Oaxaca en donde se casó mi madre mi padre era herrador y veterinario de profesión y antes de casarse siendo muy joven había servido en un regimiento como mariscal municipio Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz tiene una población de mil habitantes tiene una altura de dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar y es una población que sigue honrando al héroe de México Porfirio Díaz Guadal Robinson que el özio era la de perfis que la chocanda nosague al héroe de Fix las Gracias por ver el video.